Música Yo te impuesto papi, tu te me quito Y yo lo pienso y que te la chema quito El corazón lo puso en la neverita Y yo te impuesto papi, tu te me quito Y yo lo pienso y que te la chema quito El corazón lo puso en la neverita Y yo te impuesto papi, tu te me quito Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El que me explota, autor le escriben hola Una vida cabrón y yo quiero la sola Te amo un par de sangra, papi no te teme Aunque hay mucha nena linda pero tú la tienes Jugar conmigo, no te entretienes No seas mala, me tienes de mera Me sentía como el sol Cuando te pones un blog Baby déjame entrar Dale, quítame el blog Yo me lo pasaría contigo Vivo tic-toc Te amo sorprenderte Te amo un par de sangra Pa' que no te queme Aunque hay mucha nena linda Pero tú la tienes Jugar conmigo, no te entretienes No seas mala, me tienes de mera Yo te impuesto papi, tu te me quito Y yo lo pienso y que te la chema quito El corazón lo puso en la neverita Y te asleep, te he cerrado Y me quito un par de sangra Y yo quiero solito Pero nunca sola, sola Amor te tiene y va Como la sola Tú lo querrías, una abusadora Vamos, pa' que una cerveza Y de veicora Gracias por ver el video.